... Esto de cómo Goma Espuma se adapta a eso, a este estilo, a este formato, de la manera más cómica y orgánica y natural. Porque, claro, un espectáculo en el que hay dos sillones y dos tipos hablan de sus cosas, lo pones al servicio de una pareja que lleva ya 30 años, 30, ¿no? No. Bueno, menos, pero parecen 30. Contando sus cosas, pues, claro, el problema, como decíamos un día, era, por mi parte, modestamente, organizar mínimamente esa enorme verborrea que les caracteriza. ¿Cómo podía el público responder a vernos ahí en Miami, ahí en el escenario, contando nuestras cosas, no? Así que ya digo que después del primer día que fue, éramos un manojo de nervios, hemos empezado a disfrutar en el escenario, a pasarlo muy bien, y yo creo que eso se ha transmitido al público ahí en Madrid y tenemos que pasar también aquí en Barcelona. No estoy de acuerdo en lo que ha empezado a decir la prensa de que el escenario nuestro ha superado con crisis al de Andréu y Boetitner. No estoy de acuerdo. Absolutamente maravillosa, que lo hace todo mucho más fácil y nos apoyan y nos aportan energía, cariño y tranquilidad. Yo desde aquí le mando un beso y le doy las gracias. Y ahora el chaval que tengo de becario, a lo mejor también quiere decir más cosas. Yo llevo trabajando solo muchísimos años, lo que pasa que coincidía que siempre que iba a trabajar aparecía Juan Luis. Y bueno, pues al final después de tanto tiempo le coges cariño a los perros y bueno, pues me alegro que en el teatro también se haya presentado. Estábamos ensayando y vino y digo, pues bueno, aquí hay dos sillones por el puente alba. Y lo que más satisfacción nos está produciendo a historias que como nunca ha sido un tema de carcajada, es decir, un tema más bien de sonrisa. Es decir, más que unos humanos que cuentan historias divertidas o chistes, somos gente que reflexiona de una manera sorprendente para algunos sobre las cosas que ocurren alrededor. Y suele ser sorprendente no porque seamos más listos que nadie, sino porque solemos reflexionar sobre cosas que la gente no suele reflexionar. Es decir, nos dedicamos más a lo que nos importa a nosotros que a los que dicen que son importantes. Entonces, claro, cuando reflexiona sobre por qué los jaboneros de la ducha no tienen agujeros, pues sorprende más que se reflexiona sobre el besa. Y lo que quiero decir es que la satisfacción es que al no ser de carcajada, ser de sonrisa, yo creo que este país, que lleva unos años pasando en un momento francamente, pues se agradece el ir a un teatro, sonreír durante un tiempo, pero luego que el miércoles siguiente o el jueves o el sábado por la mañana cuando te levantas te acuerdas de algo y vuelves a sonreír. O sea, quiero decir que creo que el efecto de Nadie sabe nada, supongo que con Berto y con Andreu será lo mismo, pero con Comás Puma, desde luego, lo que yo veo es que la gente recuerda cosas y le dura una temporada que viene bien para hacer un poco más agradable y llevar a ver los momentos en los que estamos. Mucho. Y con Comás Puma hablamos menos. Así que fue todo como muy fluido y muy fácil. Y luego, como siempre, con esto no descubro nada. Organizar, no dirigir, sino a mí me nombraron subdirector, me degradaron al primer día. Cosa que incluso me gustó. Es que un gilipollas... Menos responsabilidad, tío. Es verdad, menos responsabilidad. Y nada, nada, yo no era un agregador, ¿sabes? Más que un director. Y muy fácil, eso es muy fácil. Yo veo el papel de Andreu más como domador de fieras, ¿eh? Vamos a ver, lo que hacemos o lo que vamos a hacer en Barcelona, no sabemos todavía lo que vamos a hacer, parte de la gracia del espectáculo, pero lo que haremos en Barcelona será, como he dicho antes, reflexionar en alto sobre lo que nos haya acontecido en las últimas semanas a cada uno privado y sobre algunos recuerdos que nos hayan ocurrido a los dos juntamente en los últimos años, ¿no? Pero somos radio. Estamos acostumbrados a no parar de hablar porque si no, si hay un hueco en blanco, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Y el taxista cambia de eso, da mucha seguridad. Bueno, hay que decir que el espectáculo en sí mismo está muy claro. Más que un espectáculo, este claro marca unas pautas de juego, ¿no? Son tres partes, la primera habla de sus cosas, la segunda de actualidad, deben cantar después de la actualidad y después responden las preguntas del público. Y ellos, pues muy educados, dijeron, venga, vamos a hacerlo. Y se han adaptado un poquito las cosas, han respetado muy bien el formato y han adaptado cosas para mejorarlas. Por ejemplo, el tema musical, aquí sí que me gustaría que contarais la novedad de Barcelona, ¿no? La novedad de Barcelona, para mí, especialmente, que soy un gran aficionado al flamenco, me emociona, por un lado me emociona y por otro me acojona, porque vamos a tener, acompañándonos con la guitarra, para mí uno de mis guitarristas favoritos, es Chicuelo, y va a estar con nosotros en el escenario. Entonces, para mí es una... Normalmente aprovecho y en cuanto veo más de dos personas cantas, yo canto. Sí, sí, entonces para mí esta parte del espectáculo es un placer, o sea, yo me lo paso muy bien, tampoco los temas de casa, de cocina... Podemos cuidar niños el fin de semana, ya que estamos en Barcelona, si no hay ninguna obligación, hemos quitado el teatro. ¿Entre qué horas? Pues mira, por las tardes, hemos estado en teatro a las nueve, me parece, pues de siete a nueve podemos cuidar niños, para que salga de lo que sea, para que vuelte y pimpi, ¿verdad? No se nota, como nota. Es una obra un poco crítica en un momento en que todos sabemos cómo está todo y que nadie sepa nada no deja de ser un juego importante para la obra. No queremos seguir sin saber nada, porque si lo supiéramos era para apagar. Yo quiero decir que estoy aquí y agradezco mucho a Mundo hacer lo posible, pero sí, claro, nosotros tenemos opiniones sobre todo, algunas más acertadas que otras que son más desacertadas y si alguien nos pregunta sobre eso, pues hombre. Se intente o bien ahondar la tragedia o bien disimularla. Dependiendo... Al final es espectáculo. La parte brillante del espectáculo es cuando Chiquillo le canta. No, no, pero yo me lo paso a la recarga. Sí, cántale esa por la opinión. Sí, me llame. Ay, dinero, yo nunca te he pedido dinero. ¿No ha salido el pollo? No, pero queda muy flamenco todavía. Nunca te he pedido nada, yo quiero que venga a verme ¡Ay, ay, ay, por tu propio amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!